Sí, exactamente. Para facilitar la posibilidad de participación de aquellas personas que no pueden llegar a Esquel, que no pueden viajar por diversos motivos, existe la posibilidad de seguir y presentar también trabajos de manera remota. También tenemos participaciones por un día, tenemos un día entero dentro de lo que es el programa científico del evento dedicado a trocicultura. Entonces, bueno, hay personas que puntualmente se interesan por ese tema, entonces ahí van a venir productores de distintos lugares del país para compartir esa jornada en particular. Luego tenemos también, organizamos, ya está cerrada la inscripción porque realmente se anotó muchísima gente aprovechando la venida de estos colegas especialistas en este tema. Organizamos un curso post-congreso, un curso de taller de formación básica en trocicultura, invitando a productores, interesados, técnicos que quieran incursionar en esta actividad que ya está instalada en esta región. ¿Cuántos instintos tienen ya? Para el curso de trocicultura tenemos más de 180 entre presenciales y virtuales. Eso va a ocurrir en el campus de CIEFAP del 2 al 4 de mayo. ¿Has superado entonces todas las expectativas que tenías? Absolutamente, sí, 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 muchísimo interés. Bueno, ahí vamos a aprovechar a los técnicos para dar, es una instancia de formación, ¿no? El congreso es más bien una instancia de actualización, ¿no? Los congresos son eso, nosotros nos juntamos, las personas que trabajamos en determinados temas y nos contamos las cosas en las que estamos trabajando y las que venimos trabajando desde la edición anterior del congreso. Entonces, es un espacio de actualización. Este congreso en particular tiene ese espíritu de convocar también al sector de la producción para poder tener espacios de interacción, ¿no? Y de nutrirnos de las necesidades, los requerimientos, las dificultades que tiene también el sector productivo. Porque, bueno, si bien hay mucho de lo biológico que se estudia acá, ¿no? Porque cuando trabajamos con organismos que forman parte de la biodiversidad de nuestros bosques, el espíritu es ponerlos en valor como un recurso, generar aprovechamientos sostenibles, buscar estrategias para mejorar, digamos, la productividad. Todo eso requiere de la ciencia más básica, de la ecología, de la taxonomía, que es de lo que hablamos en el congreso, pero también requiere de la interacción con el mundo de la producción. ¿Cuántos disertantes de forma presidencial van a venir a este? Uf, tenemos... ¿Cuántos tenemos, Belén? ¿Cómo...? Tenemos... Soy Belén Pilday, investigadora de CONICET, docente de la Universidad Nacional de la Patagonia y, bueno, mi lugar de trabajo es EFAP. Tenemos 89 personas que vienen de manera presencial. Como decía Carolina, vienen de diferentes continentes. Nuestra conferencia magistral la va a dar el doctor Jesús Pérez Moreno que viene de México. Y después ese día vamos a tener también charlas de personas de España, de Canadá, de Chile. Luego tenemos también el secretario del IWEM, digamos, de todo el evento que viene de Nueva Zelanda. Tenemos 15 expositores internacionales para las conferencias. Y después tenemos 35 exposiciones orales y pósters que son de manera voluntaria, ¿no? Tenemos un fuerte contingente que viene de España y otro de Italia por un proyecto de la Unión Europea, de la cual somos parte, en CIEFAP, que financia misiones tanto de colegas de estos países como nuestros también, particularmente para el tema de truficultura. Por eso, entonces, después brindamos este curso. Y dentro del evento en sí, también junto con la municipalidad organizamos una feria de productores. Entonces, más allá de las charlas que vamos a tener en el salón, va a estar este espacio abierto, donde se van a exponer diferentes productos para la venta. Y también vamos a tener el acompañamiento de food trucks que van a estar para las personas que vamos a estar en el Congreso, que tenemos que comer un poco. Y después también para otras personas de la ciudad que quieran acercarse durante los días del Congreso. Enteramente en inglés lo hacen, ¿no? El Congreso sí es un Congreso Internacional, es en inglés. Pero hay el día jueves, donde tenemos, como les decía Carolina, productores que vienen de diferentes localidades. Vienen desde Tucumán, productores de trufas de la provincia de Buenos Aires, también de Río Negro, de Chubut, también tenemos. Entonces, ese día va a haber una traducción simultánea. Vamos a utilizar, gracias a la radio del Melipal, que nos ha dado su frecuencia. Entonces, vamos a utilizar de esta manera, las personas con su celular se van a poder conectar con auriculares y vamos a tener una traducción para las personas que lo necesitan.